Caso cerrado Cuando comenzaba en mi práctica de abogada como abogada de divorcio, recuerdo claramente un día en la oficina, llega un caso, llega la mamá con una muchachita como de 27, 28 años. Se sienta frente a mí y me dice, dile a la doctora lo que está pasando. ¿Cuánto? Las chiquitas. Bueno, ¿qué pasa? No, que me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque a mí no es... Señora, explíquemelo, por favor, porque es que no entiendo nada. Y me explica la señora que la hija le había explicado que al esposo durante el acto sexual le gustaba que le introdujera un dedo por el esfínter. Bueno, doctora, usted es la que sabe todas esas palabras finas. Yo, usted sabe, y entonces que eso lo hacía a él un homosexual y ella no podía estar casada con él. He descubierto con el tiempo y con los años que eso no es así, como lo explicó la licenciada Belmonte. No tiene nada que ver con el homosexualismo. De hecho, es algo físico. La próstata del hombre está ahí y un masaje por esa área lo estimula más. Pero aquí tenemos el caso de Evelyn y Andy Robert que llevan 13 años de matrimonio y después de una operación de hemorroides él ha descubierto que el masaje anal también pues le gusta, pero a ella no le gusta hacerlo. Como que le da algo rarito. El beso negro, como le decimos, ¿no? Así le decimos, ¿no? El beso negro. Bueno, ella podría ahí tenerse alguna. El beso negro. Eso lo tiene que dar. Porque una de las cosas que te puede ayudar ya que tú a lo mejor no quisieras utilizar tu propia lengua es utilizar un masajista que te puede dar estimulación a él. Tiene cuatro cabecitas. Pero yo no pienso con lo de la lengua. Ella no llegó ni a lengua. Yo creo que lo de ella es el dedo. O el dedo. O lengua. Puede utilizar cualquiera de los dos pero si no quiere utilizar ninguna de las dos parte de tu cuerpo utiliza esta balita que te ayuda a darle masajes cuando le quitas la cabecita que vibra le va a dar diferentes estimulaciones. Cosa de que a lo mejor le está dando placer y a lo mejor no te sientes tú tan incómoda. Así que tienes algo diferente para hacer para variar y cambiar y puedes a la misma vez darle el placer que le gusta porque es donde el hombre siente más y por eso es que le intensifica el orgasmo. Claro. Y si lo van a intercambiar hay que lavarlo, recuerda. ¡Oh, hombre! Sí, definitivamente. Y muchas veces lo pueden poner en la lavadora de plato que no hay problema ninguno. Esa prueba. Ok. A prueba de agua. Ah, ahí va. Bueno, me encantaría quería saber qué piensa el público sobre este tema que al fin y al cabo es algo que yo creo que el ser humano ha experimentado a través de la historia pero no todo el mundo está dispuesto a decir si pienso esto o pienso aquello. Que digan la verdad. Que digan la verdad. Sí, exactamente. Bueno, no van a decir mentiras. ¿Para qué van a decir mentiras? ¿Qué el público quisiera comentar sobre el tema específicamente? A ver, hay un caballero allá atrás. Me van dando. Este es el tema específicamente. ¿Piensas tú que un hombre es raro porque le gusta que le hagan un masaje anal? Su mujer, su pareja mujer. Bueno, en mi opinión particular estoy totalmente de acuerdo con la opinión de los facultativos. Ajá, de los licenciados, el doctor Misael y la licenciada. Totalmente de acuerdo porque creo que en esa área lo que es la parte anal hasta la próstata hay sensación. O sea que no te parece... Sí, además he conocido personas, tengo amistades que son matrimonios heterosexuales y la mujer utiliza jugueticos sexuales para explorar esa área. Si no te importa y si no me quieres responder no hay problema. Pero tu orientación sexual ¿eres straight o eres gay? Bueno, yo soy straight. Straight. O sea que eres heterosexual lo que es bueno es como todo me gusta conocerlo todo ¿me entiendes? Para que nadie me haga un cuento. Exactamente. Ok. Y punto. Muy bien. Está muy bien. Muchas gracias. Está bien, está bien. Fíjate que muchos le acostumbraron a decirle no dejes que te toquen atrás porque si te tocan significa que tú eres del otro lado. Es algo cultural. Y eso es cultural. Es algo muy cultural en esto. Realmente. Y sabes que a veces la cultura nos roba de placeres. Eso es. Claro que sí. Que tenemos a nuestras manos cosas que son fisiológicas que son normales entre una pareja. Yo pienso realmente que a veces estas tabúes de cultura nos limitan y nos roban riqueza a la vida. Ahora yo te pregunto a ti esto es algo de amor y de gusto y de deseo. ¿Cuánto amas a este hombre? ¿Cuánto te gusta? Después de 13 años de relación con él ¿lo sigues deseando? ¿Lo sigues anhelando? ¿Te gusta su olor? ¿Su físico? ¿Su manera de besarte? ¿Su aliento? Un montón. Todo. Un montón. Todo te gusta. Lo quiero con toda mi vida. Pero me sentía muy me siento muy incomoda sobre eso. Bueno. Pero ¿has oído otras opiniones? Sí. Ahora diferente a lo que tú pensabas ¿no te abres una mente un poco? No sé. Andy cuando salga de aquí dile aquí a a Iri hay otra que te dé un par de cositas para que te ayude. Me parece que tu esposa. Está cerrada. Dale un besito a él. ¡Oh! ¡Rico! 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 Donde hay amor y hay buen gusto y el deseo de estar con un ser humano todo se puede vencer. Estás pasando por un mal momento algo un obstáculo en tu camino una piedrecita que dijiste ¡Ay! Esto no me gustó. Pero viniste a buscar ayuda viniste a oír otras opiniones eso me enseña que eres una mujer inteligente y que no vas a perder por tonterías lo que tú realmente te deseas en esta vida. ¿Ok? Te deseo buena suerte. ¡Thank you! He dicho ¡Casos caras! ¡Hacemos un receso y regresamos con más de Cased Clothes ¡Don't go away! Yo quiso buscarlo para pedirle su apoyo y él me rechazó me dijo que no era su hijo Pues no porque no es mi hijo Claro que sí yo no estuve con nadie más ha sido el único hombre en mi vida que yo estoy totalmente seguro que yo usé preservativo usé condón lo inflo con la boca para poder saber que no se haya roto ¡Oh! Por eso le estoy asegurando que yo no la embaracé un plazo cerrado ¡Suscríbete al canal!